perfecta por el metal, pero los electrones se resisten un poco a moverse. Esa resistencia hace que parte de la energía eléctrica se convierta en luz y calor. En el caso del gas, hay que quemar ese gas, el aire caliente hay que pegarlo al material que se va a calentar, parte de esa energía se pierde. En un sistema eléctrico, el calor pasa directamente al agua, y como consecuencia de eso se necesita menos energía para hacer que hierva un poco de agua, por ejemplo. El costo de la unidad de energía, el kilowatt de electricidad, es menor que el costo del kilowatt de gas. Eso significa que se necesita menos pesos para generar la... Muy buenas tardes, bienvenidos a Enfoque, yo soy Laura Guayo. Me da muchísimo gusto que nos acompañen durante esta hora de transmisión. Viernes ya, fin de semana, 24 de enero. Y saludamos a la gente que nos sigue a través de la señal de Canal 8. Y también ya estamos en redes sociales. Recuerde que nos encuentra como IRBCS, tanto en Facebook, Twitter, Instagram. Nuestro canal de YouTube están apareciendo en este momento en pantalla. Nuestras redes sociales también está la página oficial, que es www.iet.bcs.gob.mx. Ahí encontrará todo el contenido del Instituto Estatal de Radio y Televisión. Y si usted nos sigue a través de redes sociales, por favor, denle like, comparta para que llegue a más personas. Y así pues, iniciamos con la información. El dinamismo turístico en Baja California Sur ha generado e impulsado otros sectores productivos. Esto lo señala el gobernador Carlos Mendoza Dáviz al participar en el foro. El turismo como generador de empleo de calidad en la feria internacional, que con este motivo se lleva a cabo en Madrid, España. El turismo, motor de crecimiento económico y desarrollo social, por tal motivo es una de las principales industrias no solo en México, sino en muchas partes del mundo. Esto lo comentó el gobernador Carlos Mendoza Dáviz al participar en el foro de turismo como generador de empleo de calidad en el marco de la Feria Internacional de Turismo, que se celebra en Madrid, España. Ante la presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y el Turismo, Gloria Guevara, el mandatario estatal, expuso durante su intervención los grandes resultados que Baja California Sur ha obtenido gracias al éxito y al dinamismo que está teniendo en esta industria, no solo en materia de generación de empleos formales, sino también de impulso al desarrollo de otros sectores productivos. En este panel, que compartió con el director de Iberia, Luis Gallego, el gobernador destacó que el tercer trimestre del 2019, más de 80.000 sudcalifornianos se dedican a esta actividad, lo que representa el 73.4% de la fuerza laboral en la entidad, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. Refirió que el turismo ha impulsado el desarrollo de los sectores productivos, al mencionar la implementación del Programa de Proveduría Interna, a través del cual más de 200 productos se han comercializado con las grandes compañías turísticas, beneficiando a poco más de 150 productores y proveedores locales. Como parte del Programa de Desarrollo Institucional, las autoridades incorporadas al servicio de las escuelas normales de la Secretaría de Educación Pública en Baja California Sur presentaron proyectos integrales para la asignación de recursos extraordinarios federales correspondientes al periodo 2020-2021, con el objetivo de fortalecer estas instituciones educativas en diversos rubros. Así lo indicó Idalia Parra Castro, jefa del Departamento de Escuelas Formadoras de Docentes. Cada titular de escuelas normales en la entidad participó en la convocatoria nacional para ser acreedor de recursos extraordinarios que concreta objetivos, metas y acciones en el rubro de infraestructura, así como de programas de movilidad nacional e internacional, entre otros. Dentro del Programa de Fortalecimiento a la Calidad de la Educación está lo que le llaman hoy la Estrategia de Desarrollo Institucional para la Escuela Normal. Dentro de esta estrategia hubo una convocatoria para asignación de recursos extraordinarios federales para los años 2020 y 2021. Entonces las escuelas y el Estado participamos en este concurso con un proyecto integral, donde nosotros presentamos una planeación estatal. El programa es muy específico y trae ya unos rubros muy delimitados dentro de los cuales se tiene que hacer esta planeación. Entonces principalmente es el tema de la infraestructura. Las escuelas ahí plantean las necesidades de infraestructura que tengan cada una y también, por otro lado, el programa maneja rubros de movilidad académica. Los recursos que se solicitan van enfocados para fortalecer estos trabajos de las escuelas. Parra Castro destacó que Baja California Sur entregó de manera exitosa ante la SEP federal los proyectos cumpliendo con todos los requerimientos estipulados en la convocatoria y reglas de operación, siendo la primera quincena de enero cuando se emitan los resultados y se reciba la notificación sobre el presupuesto que será asignado de manera extraordinaria a las escuelas normales de la entidad. Vamos a los otros temas. Para atender el aviso epidemiológico emitido por el gobierno federal sobre el coronavirus, se reúne el Comité Estatal de Vigilancia para establecer acuerdos institucionales de prevención. El trabajo coordinado entre las instituciones médicas de Baja California Sur es la base para fortalecer la prevención y control de enfermedades, indicó el director de Servicios de Salud de la Secretaría del Ramo, Heriberto Sotoaro, al encabezar la reunión del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica. En este organismo, donde convergen los responsables de la vigilancia epidemiológica de la propia Secretaría de Salud Estatal, así como del IMSS e ISTE, el funcionario resaltó la importancia de que cada institución transmita a su personal el primer contacto en unidades médicas, la información sobre alineamientos para la vigilancia, prevención y control de enfermedades. Como parte de los consejos técnicos regionales que la Secretaría de Educación Pública implementó, a partir del presente 2020 en Baja California Sur, los supervisores escolares del municipio de Los Cabos organizaron el panel Armonización de Normativas y Protocolos Aplicables en Caso de Maltrato, Acoso y Violencia en Alumnos de Educación Básica, así lo informó Isabel Romero Aguilar, jefa de Telesecundarias en la entidad. Vamos a llevar un panel de expertos de las diferentes instituciones que representan al municipio, a donde pueden acudir los docentes, los directores y poder hacer esas redes y conexiones acerca del maltrato escolar. Las diferentes temáticas que se abordaron son sobre casos o situaciones que se presentan en las escuelas, de abandono de los niños, de niños que sufren violencia, de todas las situaciones y estuvieron presentes ahí los directores y subdirectores de Cabo San Lucas. El propósito era eso, o sea, conocer, saber a dónde acudir y determinar esas redes donde ellos estuvieron dando información, dieron sus teléfonos particulares, orientaciones a los niños que preguntaban acerca de cómo atender los diferentes casos que se presentaban en sus escuelas. Romero Aguilar subrayó la importancia que representan estos espacios como parte de las acciones de mejora educativa que la SEP en la entidad realiza, con la intención de brindar a los docentes las herramientas para actuar, prevenir y aclarar dudas sobre las maneras más oportunas de actuar en circunstancias de maltrato, acoso y violencia escolar. Y en otros temas, a fin de brindar un mejor servicio y atención de calidad a la población, el secretario general de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, se reúne con los titulares de las dependencias estatales representadas en el municipio de Los Cabos. Desde el inicio de la presente administración, uno de los compromisos del Gobierno del Estado ha sido y es brindar un mejor servicio y atención a la población. Subrayó el secretario general de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, al encabezar la reunión de trabajo con titulares de las diferentes áreas de las dependencias estatales en los municipios de Los Cabos. Una de las tareas que tenemos y que el gobernador me ha instruido para que esté ahorita que inicie el año enfatizando a toda la gente que está colaborando en el Gobierno del Estado es de eficientar el servicio a toda nuestra gente, a que todos los titulares y las titulares puedan no nada más estar en las cabeceras municipales, sino trasladarse a las comunidades e incluso a las rurales, donde la gente no tiene posibilidad de acercarse a las cabeceras municipales. Esto implica dinero por el costo del traslado, tener que usar tiempo viniendo desde allá hasta acá, en fin. Tenemos que acercar entonces el servicio de las distintas instituciones a esa gente que está en las comunidades rurales. Este es uno de los principales motivos por los cuales estamos hoy aquí, revisando por supuesto los resultados de las distintas áreas. Vamos a seguir trabajando con mayor esfuerzo, mayores ganas este 2020. El Secretario General de Gobierno exhortó al personal y a los titulares de las áreas a redoblar esfuerzos y no bajar la guardia, ya que se debe de continuar avanzando por la misma ruta, la cual ha permitido que Baja California Sur ocupe los primeros lugares en el tema de desarrollo, trabajo, economía, educación, turismo y seguridad. Primera pausa de esta tarde, recuerde que hay más información, a quien enfoque no le cambie. Tiene una cita de lunes a viernes con nosotros en Tiempo de Noticias, a través de la radio de Sudcalifornia y de Canal 8. Vamos al mundo de la información de nuestro estado, de México y el mundo. Recuerde, de 7 a 9 de la mañana, Tiempo de Noticias, a través de la radio de Sudcalifornia y Canal 8. Soy su amigo de siempre, Joel Trujillo González. Darnos tu confianza. Gracias. El trabajo engrandece a un país. El respeto fortalece a su pueblo. La honestidad lo hace justo. La legalidad hace libre a su gente. Por leyes justas e incluyentes, trabajamos en la 64ta legislatura. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. La Secretaría de la Función Pública tiene cero tolerancia al acoso y al hostigamiento sexual. Si sufres conductas que te incomodan, denúncialo. Para casos en el gobierno federal, ingresa a alertadores.funcionpublica.gov.mx. Tu denuncia será confidencial, acompañada y efectiva. Hoy la lucha contra la corrupción funciona con tu denuncia. Gobierno de México El Tren Interurbano México-Toluca es una prioridad para el gobierno de la República. A través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se realizan acciones para la conclusión de esta obra que optimizará los tiempos de traslado en beneficio de los usuarios. Tren Interurbano México-Toluca. Alternativa de transporte rápido, seguro y eficiente. Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Gobierno de México La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sus criterios y sentencias, está protegiendo a las niñas y niños que vivimos en México. Tenemos derecho a ser registrados y a tener una nacionalidad. Tenemos derecho a una buena salud y a recibir servicio médico cuando lo necesitemos. Tenemos derecho a que nuestros compañeros nos respeten. No debemos ser discriminados por ningún motivo. No dejes que nadie te maltrate ni se burle de ti. Suprema Corte. El poder de la justicia. Por fin se aprobó el programa para que las trabajadoras del hogar tengamos seguro social. Fregamos y fregamos y lo logramos. Inscríbanos ya. Gobierno de México ¿Tú qué harías si tuvieras el poder? Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá. Que no nos las negaran. Las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder, haría que me las dieran ya. Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4 mil atenciones médicas inmediatas. Desde 1990. CNDH. El poder de la gente. Canal 8, la señal de Sudcalifornia. Gracias. Seguimos con información. En ceremonia de clausura celebrada en el municipio de Los Cabos y presidida por el secretario de Educación Pública Héctor Jiménez Márquez, 10 docentes de nivel básico recibieron su constancia de culminación de estudios de la formación de la metodología de programa Enseña por México, la cual tiene el propósito de impulsar el liderazgo que transforme a los planteles sudcalifornianos. Se gradúan hoy 10 maestros de primaria, secundaria y educación media en la metodología de Enseña por México. Estos docentes también van becados con... Van 10 becas para una maestría con el propósito de cambiar desde el tema de la práctica docente, los temas metodológicos de una visión diferente y que obviamente tenga impacto en beneficio de las escuelas. Hoy son 10 docentes los que se gradúan en este taller sobre las prácticas docentes en la metodología de Enseña por México y ellos inician su maestría. Creemos que estos maestros se van a convertir en agentes de cambio, cada uno de ellos a sus instituciones educativas, por el propósito de ir a la mejora del servicio educativo que presta el gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública. Jiménez Márquez destacó que la Fundación Enseña por México opera desde hace cuatro años en Baja California Sur a través de convenios de colaboración con el gobierno del Estado y actualmente por medio de 52 profesionistas en 22 escuelas, lo cual contribuye tanto al mejoramiento de los resultados de enseñanza como en el desarrollo de las comunidades a través de proyectos de liderazgo. Continuamos con temas educativos. El Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería otorga la certificación a dos programas técnicos de la Universidad Tecnológica de La Paz. Recibe la Universidad Tecnológica de La Paz reconocimientos de certificación internacional a dos programas de técnico superior universitario por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. El acto fue encabezado por el rector de la Universidad, Alana Alexander Amador Cervantes y la directora general de CASEY, María Elena Barrera, quien señaló la importancia que tiene para la institución dicho certificado. Significa que la formación de un estudiante es sustancialmente equivalente al de sus países. En pocas palabras, su formación es equivalente al de un egresado de este nivel en Rusia, de este nivel en Corea, de este nivel en Singapur, de este nivel en Japón, de este nivel en Irlanda, eso quiere decir, y esto significa que si son sustancialmente equivalentes, pues hay mayor movilidad por los estudiantes de estos países. Significa adicionalmente mejores oportunidades de posgrados en estos países sin requisitos adicionales que pasan los estudiantes de programas no atreditados. Significa movilidad con becas financiadas por el gobierno de esos países y de México. Es decir, el esfuerzo que está haciendo la universidad y que hoy significa que les voy a entregar dos papelitos que dicen programa atreditado. Significa para ustedes y sus familias un plus, que solamente tienen el 23% de los programas. Cabe destacar que la certificación internacional cuenta con una vigencia de cinco años, lo que ayudará a que la institución pueda contar con mayor movilidad estudiantil y académico en gran parte del mundo. En concordancia con la agenda ambiental que impulsa el 16º Ayuntamiento de La Paz, el organismo operador municipal del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de La Paz hizo entrega del primer sistema fotovoltaico instalado en el pozo de agua potable de la comunidad de Elías Calles. Así lo informó el director general del organismo, Juan Carlos Higuera Murillo. Este es el primero de nueve sistemas fotovoltaicos que se instalarán en diferentes pozos de la zona rural del municipio de La Paz, con una inversión total superior a los 3.5 millones de pesos. Detalló que la obra del pozo de Elías Calles representó una inversión cercana a medio millón de pesos. Higuera Murillo comentó que la obra consta de la instalación de 32 paneles solares, equipamiento de bombeo solar, equipamiento de controladores bomba, medidor de gasto y cerco perimetral. El mencionó además que de tal forma esto permitirá producir energía renovable beneficiando al medio ambiente. El Ayuntamiento de La Paz construye el edificio centro de gobierno en Todos Santos, a través del cual dará servicio público a la población. Con una inversión mayor a los 4.7 millones de pesos, el XVI Ayuntamiento de La Paz, a través de la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, construye un edificio denominado centro de gobierno en la delegación municipal de Todos Santos. Ana María Rondero Astorga, titular de la dirección, destacó que la obra inició el pasado lunes 20 de enero y espera concluirla antes que finalice el primer trimestre del año. Efectivamente, atendiendo las instrucciones del alcalde Rubén Muñoz, hemos iniciado esta semana, a partir de lunes, una obra a la que le hemos denominado centro de gobierno de Todos Santos. En esa obra vamos a invertir 4 millones 750 mil pesos, que va a ser para atención a los pobladores de esa delegación. La ingeniero Rondero Astorga subrayó que el nuevo edificio contará con funcionales oficinas, salas de espera, baños y accesos para discapacitados, entre otros servicios. Y en apoyo a los productores del sector primario de la delegación de Todos Santos, así como de sus subdelegaciones municipales, el alcalde Rubén Muñoz Álvarez, hizo entrega de una dotación de equipamiento agropecuario para el trabajo, con una inversión por el orden de los 561 mil pesos. Dicha entrega es gracias a recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal, entregados desde la Dirección General de Desarrollo Económico a cargo de Marisela Chávez. Esto con la finalidad de abarcar las principales necesidades de los productores. Justo como presidente municipal de La Paz, venir a honrar el compromiso de apoyo a las delegaciones y subdelegaciones municipales de todo el municipio, y esta tarde especialmente con mi amigo el delegado Roberto Palacios, corresponder en apoyo de equipamiento agropecuario a todas las subdelegaciones de la delegación de Todos Santos. Lo hacemos porque tenemos un compromiso con nuestros productores del sector ganadero, a los que vamos a seguir apoyando con todo aquello que esté a nuestro alcance. El equipamiento entregado en beneficio de 56 agricultores consta de 13 motobombas, 71 de mangueras de diversas medidas, cisterna de 5 mil litros, 12 aspersores motorizados, y 4 motocultores de presión a gasolina. Asimismo, se entregó un remolque a 25 familias de ganaderos de la sierra. Pasamos a otros temas. Al presentar al nuevo director de Planeación Urbana, Abraham Almendariz, el secretario de la Dependencia lo combinó a trabajar fuerte en el impulso del crecimiento ordenado por Baja California Sur. El titular de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad, Genaro Ruiz, presentó ante la estructura de la Dependencia Estatal a Abraham Almendariz Pupo como director de Planeación Urbana, a quien invitó a trabajar fuertemente para impulsar el crecimiento ordenado de Baja California Sur. Darle la más cordial bienvenida a Abraham Almendariz Pupo, al equipo de la CEPUIM. Él se ha integrado como director de Planeación Urbana, y con ello reforzar esa área que es muy importante. A través de la planeación urbana generaremos ciudades más incluyentes, en las cuales los ciudadanos se sientan más felices de vivir en ellas. Enfatizó que Baja California Sur necesita una planeación urbana que a futuro evite los conflictos económicos, sociales y ambientales que afectan la calidad de vida de los habitantes, para que el recurso invertido en infraestructura sea puntualmente focalizado y que las ciudades sean sustentables y competitivas. Es momento de la segunda pausa, es muy breve, y continuamos con más información aquí en Enfoque. Ya viene el Censo de Población y Vivienda 2020 a Baja California Sur. Tus respuestas nos sirven para saber cuántas personas somos y cómo vivimos. Cuando toca el entrevistador del Inegi, ábrele y dile. Pregúntame, 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 pregúntame. Censo de Población y Vivienda 2020, Inegi, conociendo México. Pregúntame, pregúntame. ¿Qué cuento recomendarías a alguien que quisiera iniciarse en la lectura? Que una buena manera, sobre todo para alguien que ya tiene más experiencia vital, aunque quizá no haya leído mucho, sería leer los relatos de Juan Rulfo. ¿Necesitas apoyo o dinero para crecer tu negocio? Si tienes una microempresa que se dedica al sector agropecuario, vives en el sur sureste del país y en tu localidad hay menos de 50 mil habitantes, el Gobierno de México te apoya para conseguir un crédito y asesoría técnica. Entra a www.fira.gov.mx para conocer los requisitos. Créditos para el sur sureste. Créditos para ti. Gobierno de México. En las áreas naturales protegidas se encuentran dos de las principales riquezas del país. Nuestros recursos naturales y nuestras comunidades. Juntas producen, crean y transforman el presente y el futuro de México. Participa y contribuye en la conservación de la biodiversidad. Semarnat. Áreas naturales protegidas. Vivir para conservar. Conservar para vivir. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Semarnat. Gobierno de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos los migrantes, lo saben, lo saben, los niños y las niñas, lo saben, lo saben. ¿Y en dónde denuncias? En CNDH. En el gobierno, es muy grande la diferencia entre lo que ganan los altos mandos y el resto del personal. Para que cada quien reciba lo justo, diputadas y diputados de todos los partidos aprobaron la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Con esta ley, se reducen brechas y se logran salarios equitativos y transparentes en el nuevo gobierno. Cámara de Diputados. 64ta Legislatura. Legislatura de la Paridad de Género. Canal 8. La señal de Sudcalifornia. Seguimos con la información. La coordinación de la Zona Federal Marítimo Terrestre en Los Cabos recibió a integrantes de Blue Flag México, quienes realizan la verificación de las playas con el distintivo, lo cual permitirá al destino obtener nuevamente de ser así la recertificación de los 19 puntos con este galardón. Así lo dio a conocer Javier Ontiveros Fabián, encargado del área. El servidor público informó que de las 19 playas con el distintivo hasta el momento, se ha realizado la verificación de 14 de ellas. Solo faltarían por revisar las playas de Santa María, El Chileno, Palmilla, Acapulquito y La Ribera, siendo estas últimas en las que los representantes de Blue Flag tendrían presencia. Precisó que ve de manera positiva las condiciones de las playas, por lo cual no descartó seguir contando con las mismas 19 ya certificadas, ya que se ha estado cumpliendo en materia de limpieza, equipamiento, educación ambiental y gestión. El titular dijo, quiero hacer un reconocimiento al personal que trabaja en el área de aseo y limpieza de las playas, porque hacen muy bien su trabajo. Así concluyó el titular de Sofemat en Los Cabos. Prepara la Dirección de Atención Ciudadana de La Paz el programa Diálogos con el Alcalde, mediante el cual se atenderá y escucharán las necesidades de la población. Con el fin de conocer de cerca las necesidades que demanda la ciudadanía de las diferentes colonias de la ciudad de La Paz, la Dirección Municipal de Atención Ciudadana afina el programa Diálogos con el Alcalde, con el cual el presidente municipal Rubén Muñoz Álvarez, semana a semana, visitará estos sectores. Refugio Navarro Romero, titular de la dirección, adelantó que dicho programa iniciará el próximo viernes 31 de enero en el Parque Quiligua de la Colonia Revolución en la Ciudad de La Paz. Señoras y señores del alcalde, licenciado Rubén Muñoz Álvarez, vamos a ir a inicio a un programa que se va a llamar Diálogos con el Alcalde. Iniciaremos el día 31 de enero en el Parque Quiligua de la Colonia Revolución, donde el presidente acudirá a esa colonia en el marco del establecimiento de una vinculación entre los habitantes de la colonia y el propio presidente. ¿Este programa hasta dónde llegará? Todas las colonias populares del municipio de La Paz queremos llegar a ellas. La ingeniera Navarro Romero subrayó que durante las visitas del alcalde a las colonias populares se hará entrega de despensas alimenticias y verduras en apoyo a la economía de las familias pobres. Durante los primeros meses del 2020 en San José del Cabo y en la delegación municipal de Cabo San Lucas se implementa un programa intensivo de bacheo atendiendo diversas colonias y el constante problema de vialidades dañadas. En la delegación de Cabo San Lucas se trabaja en la colonia Acuario, en las calles Morsa, Calamar, Caguama, Mantarraya y Delfín para concluir el 25 de enero, mientras que en San José del Cabo darán inicio el lunes 27 de enero para terminar el 3 de febrero próximo sobre la avenida Centenario y un tramo de la calle Álvaro Obregón en la colonia Centro, por lo que realizó una invitación para toda la ciudadanía que tome sus precauciones y salga con tiempo de su casa para llegar a su destino. Dichas acciones se llevan a cabo a través de la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, con una inversión con recurso propio del ejercicio fiscal 2019 de 10.180.849 pesos destinados al programa de bacheo. También se ha aplicado recursos para las vialidades en la zona centro, en Cabo San Lucas, así como en Ildefonso Grín, Benito Juárez, Acuario, Obrera, 4 de Marzo, Mariano Matamoros, Bugambilias, Arcoiris, Ejidal, Arenal, Las Palmas, Lomas del Sol y Arcos del Sol. En San José del Cabo para las vialidades de las colonias 5 de febrero, Centro, 1 de Mayo, 8 de Octubre, Chula Vista, Rosarito, Luis Donaldo Colosio, Guaymitas, Santa Rosa, Zacatal, San José Viejo, San Bernabé, Buenos Aires, Las Veredas, Costa Dorada y Santa Anita. Tema con el apoyo del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad, se fortalecerá el estatus sanitario Baja California Sur, así lo señaló el secretario de la CEPADA, Andrés Córdoba Urrutia. En visita de trabajo a la capital del país, el titular de la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario, Andrés Córdoba Urrutia, sostuvo una reunión de trabajo con el director, en jefe del Servicio Nacional de Sanidad y Inocuidad y Calidad Alimentaria, Francisco Javier Trujillo Arriaga, con quien se establecieron importantes acuerdos para sumar esfuerzos que fortalezcan el estatus sanitario en Baja California Sur. Reunidos en las oficinas centrales del Senacica, el funcionario estatal destacó que, gracias al trabajo de autoridades, productores y organismos auxiliares, se trabaja en un mismo sentido para favorecer el desarrollo productivo del Estado, esto con base en las buenas prácticas sanitarias y de inocuidad. En cuanto a la salud animal, agregó el funcionario estatal, se fortalecerán los procesos de revisión del ganado que ingresa a la media península, a fin de mantener el estatus de único Estado en el país libre de brucelosis en tres ganaderías, como son bovino, caprina y ovina. La orientación honoraria de DIF, Claudia González Armenta, se reunió con autoridades estatales en materia de discapacidad, con el fin de conjuntar visión y acciones a favor de las personas con discapacidad en el municipio de Comundú. Sostuvieron diálogo acerca de las acciones y estrategias que puedan implementarse en el municipio para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad y su tránsito por espacios seguros. El DIF municipal se encuentra sumamente interesado en fomentar acciones que favorezcan a los sectores más vulnerables o desatendidos de la población, por lo que realiza un esfuerzo activo para brindar soluciones a las peticiones de estos sectores. Décenas de familias en Loreto se benefician con el programa de instalación de alumbrado público, así lo señaló la alcaldesa Arely Arce Peralta. Con acciones de suministro y colocación de alumbrado público por primera vez en zonas de Loreto, se ha logrado cumplir en esta administración que encabeza la alcaldesa Arely Arce Peralta, con este servicio básico para la población de las colonias Las Brisas y Vista al Mar. Arely Arce Peralta mencionó que con este nuevo programa de alumbrado público se logrará beneficiar a decenas de familias que habitan en las colonias Las Brisas y Vista al Mar, que carecían de alumbrado, reconociendo que se mantiene la problemática en otros sectores de la ciudad, pero seguirán trabajando hasta cubrir la totalidad de los servicios en la ciudad. Cambiamos de tema, para este 2020 la CTM en Baja California Sur se propuso actualizar todas sus organizaciones y celebrar congresos municipales que tengan vencidos sus periodos, como los casos de los cabos y Mulegé. Así lo reveló el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México en Baja California Sur, Amadeo Murillo Aguilar. El propósito es muy claro y en días pasados tuvimos un pleno, el primer pleno del Comité Estatal y acordamos celebrar asambleas en las cuales vamos a ir directamente nosotros como dirigencia estatal, asambleas masivas que se van a hacer en cada una de las organizaciones, es el reto y es el compromiso que asumimos en el Congreso el último día del año pasado. Y por otro lado, en acatamiento a los estatutos, todas aquellas organizaciones y federaciones locales que tengan vencimiento de sus periodos estatutarios, como es el caso de Mulegé y de los cabos, esa tarea la tenemos como prioritaria, como inmediata, y en próximas fechas estaremos anunciando las fechas de los congresos tanto de Mulegé como de los cabos. Murillo Aguilar subrayó que para llevar a cabo la actualización de las confederaciones municipales de los cabos y Mulegé se lanzará una convocatoria a fin de que participen todos los trabajadores agremiados. Vámonos a otros temas para prevenir enfermedades diarreicas agudas en la población consumidora, la COEPRIS realiza en los cabos capacitación a prestadores de servicio. El gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud inició capacitaciones en el municipio de Los Cabos sobre buenas prácticas de higiene en el proceso de alimentos y bebidas para prestadores de servicios, esto como parte de la estrategia desarrollada para proteger el bienestar de las personas, mediante la prevención de infecciones diarreicas agudas. En estas actividades, como las que se llevaron a cabo durante la presente semana, con personal de restaurantes de ese municipio, se enfatiza la importancia de realizar una adecuada conservación de productos, evitar la contaminación cruzada, cuidar la limpieza del lugar para la preparación de alimentos y definir espacios específicos para el confinamiento de desechos. Con una inversión cercana a los 2 millones de pesos, la CEP entrega vehículos a instituciones de educación superior. Entrega a la Secretaría de Educación Pública vehículos de transporte para instituciones de educación superior, con el objetivo de ayudar a los planteles a tener una mejor movilidad. El acto fue encabezado por el titular de la CEP, Héctor Jiménez Márquez. El día de hoy vamos a entregar camionetas para la movilidad de nuestros alumnos en las escuelas normales. Normalmente las escuelas formadoras de docentes tienen la necesidad de mover a los alumnos para sus prácticas docentes y siempre es un tema de riesgos, se tenían camiones ya muy viejos. Hoy, afortunadamente, estos dos últimos años, a través de proyectos específicos que se denomina el programa de PAC-TEN, es que se han logrado recursos para estar renovando un poco la flota de vehículos donde se les da movilidad tanto a docentes como a alumnos de las escuelas formadoras de docentes. El día de hoy vamos a entregar cinco camionetas, dos para la normal superior, una para la normal urbana, una para la normal de Loreto, que son las que, digamos, han estado repitiendo en estos últimos años la compra de vehículos, con una gestión que se realizó a través de GESPE. El secretario de Educación en la entidad precisó que en lo que va del ciclo escolar 2019-2020, por segunda ocasión se han entregado vehículos para apoyar la movilidad de escuelas que lo necesiten. En esta ocasión se realizó una inversión cercana a los dos millones de pesos correspondiente al programa de fortalecimiento de la calidad educativa. La apertura de más de 100 restaurantes durante este 2019 es muestra del desarrollo económico que se tiene en Baja California Sur, así lo señaló la titular de la Canirac, Lorena Hinojosa Oliva. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, en Baja California Sur, en 2019 registró la apertura de más de 100 nuevos restaurantes, mencionó Lorena Hinojosa Oliva, calificando como positivo el cierre al 2019. Excelentemente bien, tuvimos un cierre diciembre 2019 muy bueno, con mucho trabajo y estamos listos ya para enfrentar este 2020 con expectativas buenas en cuanto a que podamos tener el arribo de muchos turistas. Ahorita con la temporada de las ballenas viene mucho turista con nacional a visitar este atractivo que nos ha regalado la naturaleza aquí a Baja California Sur, el avistamiento de ballenas. Y vamos a continuar, por supuesto, después con la Semana Santa y después nos vamos a ir a las vacaciones largas de verano y siempre buscando qué hacer. Eso es lo que hace Baja California Sur, estar entre los primeros lugares de desarrollo económico y turístico, porque somos gente de trabajo, porque los que vivimos aquí en Baja California Sur estamos apostándole a continuar siendo un estado pujante de desarrollo económico. El turista con nacional arriba en estos meses del año al avistamiento de la ballena gris y se espera que los restauranteros mantengan el número de comensales durante esta temporada. Es momento de irnos a la sección cultural a cargo de mi compañera Estrellita Romero. Con gran número de asistentes se llevó a cabo la presentación del cuadernillo Textos Breves de la Historia de la Biblioteca Pública Maestro Justo Sierra, a cargo del escritor sudcaliforniano y encargado de la Coordinación de Bibliotecas en el Estado, Ernesto Adams Ruiz. El Instituto Sudcaliforniano de Cultura de Baja California Sur reconoció el resultado del esfuerzo de quienes apoyaron con la realización de estos textos, que enriquecen el acervo literario, contando historias a lo largo de 80 años, se han rescatado y dan vida a los rincones de la biblioteca más antigua de la ciudad. Para dar a conocer el contenido de los autores de este libro, estuvieron presentes Elías Mesa Manríquez y Leonardo Reyes Silva, este espacio cultural que se ha encargado de promover y difundir títulos de diversos autores, así como impulsar la práctica de la lectura mediante talleres, programas y círculos de lectura para niños, jóvenes y adultos. Presentará el programa Alas y Raíces de Baja California Sur, la puesta en escena La Cosecha, los días 25, 26 y 30 de este mes, en Bahía Tortugas, Asunción y en Vizcaíno, puesta en escena bajo la dirección de Ernesto Jauregui. Alas y Raíces se ha consolidado como un programa precursor de las bellas artes, el cual ha logrado proporcionar diversas herramientas que han logrado ser de beneficio para la juventud sudcaliforniana. Por lo que esta muestra busca acercar a la juventud de las comunidades aledañas a la disciplina del teatro, ya que mediante dicho taller se abordarán diversas técnicas de expresión, de lo cual, al finalizar, realizarán una puesta en escena escrita por ellos mismos, apreciándose el trabajo y dramaturgia por parte de 10 jóvenes y adolescentes de este taller cultural. Este sábado 25 de enero será la primera presentación en Bahía Asunción a partir de las 7 de la tarde en el Salón de Juntas de la Cooperativa Leyes de Reforma. Posteriormente, las presentaciones del día 26 de enero será en Bahía Tortugas a las 12 del día y por último el día 30 de enero en Vizcaíno a las 7 de la tarde. Hola amigos, somos el grupo de Teatro de Ciencias de Constitución, Alas y Raíces. Y los invitamos este viernes 13 a las 5 de la tarde. En el Salón Ciencias presentaremos 3 micro obras, algunas de ellas es el niño y el robot. Otra es... aquí todos cabemos. Otra es el significado de la Navidad. No falten, la entrada es gratuita, los esperamos. Las bibliotecas Filemón Cepiñeda, Justo Sierra y Leopoldo Ramos Gota se encuentran impartiendo el taller que lleva por nombre La Ballena Gris es Sudcaliforniana, el cual estará vigente hasta el 14 de marzo de este año. Ernesto Adams Ruiz, coordinador de bibliotecas en el estado, mencionó que estas actividades están dirigidas al sector infantil, con la finalidad de dar a conocer la importancia de este mamífero marino, el recorrido que realizan para llegar a Aguas del Pacífico, por lo que resaltó que desde la década de los 30, la ballena gris se encuentra protegida. Durante la realización de esta actividad, los asistentes podrán disfrutar de una visita guiada por las instalaciones, proyección del video, la ballena gris, así como toda la información de la especie y algunas otras, como la vaquita marina, orca, delfines, lecturas, conferencias, videos, muestra de fotografía de flora y fauna de la península y localización en mapas de puntos importantes de avistamientos, entre otras. Para agendar visitas guiadas, puedes comunicarte al teléfono 1250369. Acercando la cultura para el Instituto Estatal de Radio y Televisión Estrella Romero. Y es momento de conocer lo más relevante del mundo deportivo. El Instituto Municipal del Deporte invita a la población en general para que asiste y participe en la rodada denominada La Cuesta de Enero es Mejor en Bicicleta, que tendrá lugar este sábado 25 de enero a las 5 de la tarde, teniendo como punto de reunión la calle Manuel Márquez de León. Lo anterior fue informado por el director del Instituto, Guillermo Hortalejo Hernández. Vamos a estar promoviendo lo que es el uso de la bicicleta y seguimos trabajando ahorita en lo que es la zona del malecón, en lo que es la ciclovía. Este sábado vamos a tener una rodada que va a iniciar ahí en la calle Márquez de León, como te comento, por la ciclovía y le vamos a dar todo el tramo de la ciclovía. Y la idea es promover el uso de la bicicleta, que la familia salga. Ahora sí, todos juntos que se monten en la bicicleta y que se pongan a hacer un poquito de ejercicio a la vez de que pasan un buen rato en familia. Y disfrutan el malecón, que es uno de los lugares más bellos que tenemos en nuestro municipio. Y pues una vez al mes vamos a estar haciendo por lo menos una rodada de este tipo. Y pues esperamos y hacemos la invitación para que nos acompañen. En esta ocasión va a ser en sábado por la tarde. Otras veces vamos a estar trabajándolo también en lo que es el programa Aprende tu Domingo, donde pues hacer la invitación también a que se acerquen los domingos, se lleven la bicicleta, la patineta, el triciclo o simplemente que salgan a caminar, que aprovechen ese espacio que se tiene. El titular del deporte en el municipio mencionó que el punto de reunión y salida será la calle Manuel Márquez de León, de donde saldrá el contingente para recorrer 2.7 kilómetros hasta llegar al Molinito. Y se contará con la renta de bicicletas para todas aquellas personas que asistan y quieran participar y no cuenten con una. Por cambios de planes de la Federación Mexicana de Karate, el viaje de la Selección Mexicana a París-Francia, que se tenía previsto para este fin de semana, fue suspendido, por lo que la subcaliforniana Paula Ivonne Flores González Rubio deberá continuar entrenando en espera de otra competencia para ir en busca de la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En la recta final del camino a la justa olímpica, González Rubio se encuentra concentrada en la Ciudad de México, entrenando con el resto de los compañeros, preparando lo que sería el viaje a Francia para competir en la Premier League, pero de última hora les notificaron de la cancelación, quedando a la espera que les indiquen los nuevos planes para competir internacionalmente. La karateka subcaliforniana se ganó el lugar en el equipo mexicano tras las actuaciones que tuvo en la Copa Norteamérica que se realizó en Los Cabos, confirmándolo después en la Copa Iberoamericana que se efectuó en el mismo lugar, además de haber conseguido la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima que la ubican entre los mejores de América en su categoría. Por ahora solo queda esperar las indicaciones de la Federación Mexicana de Karate, porque las siguientes fechas de la Premier League son en Dubái, Emiratos Árabes a mediados de febrero y luego en Salzburgo, Austria en marzo, aunque todo se definirá en el Preolímpico de París, Francia a mediados de mayo. Ana Rebeca Ruiz Buenrostro y Antonio Hidalgo Ibarra lucieron durante la ronda de clasificación en el Campeonato Nacional de Exteriores de tiro con arco, asegurando podio y en espera de lo que suceda este viernes durante la Ronda Olímpica, en la que también van a intentar estar en las finales en sus respectivas categorías. Primero, Ana Rebeca Ruiz Buenrostro tuvo una buena primera etapa en la doble distancia, acumulando la mayor puntuación para ocupar el primer lugar general con 1.260 puntos, asegurando así la medalla de oro, logrando además ubicarse de manera directa en los octavos de final de Ronda Olímpica. Por su parte, Antonio Hidalgo Ibarra totalizó 1.393 puntos en la categoría juvenil mayor de arco compuesto, realizando una competencia muy regular manteniendo un duelo con Miguel Becerra de Jalisco y Mario Cardoso de Estado de México, teniendo la medalla de plata en su poder y avanzando de igual manera a los octavos de final en la Ronda Olímpica. Llegamos con esto al final de este espacio de noticias. Muchas gracias por el favor de su compañía. Nosotros lo esperamos el lunes en punto de las 2 de la tarde. Ya estará de regreso mi compañera y titular de este espacio, Daniela González. Y bueno, en punto de las 7 de la tarde también mi compañera Sara Yamburgo con 8 noticias. Yo soy Laura Guayo, fue un placer haber estado con ustedes y deseo que tengan un excelente fin de semana. P.G.J.E. presenta ¿Qué debo hacer si soy víctima de un delito? Todas las personas somos susceptibles de ser víctima del delito, robo, lesiones, daños con motivo de tránsito vehicular, fraude, extorsión, incumplimiento de obligación alimentaria, abandono, abuso sexual. ¿Qué debemos hacer? ¿A dónde acudir? El primer paso es llamar a los números de emergencia 911 o 089. Solicitar la presencia de un elemento de la policía, sin importar a qué corporación pertenezca. Puede ser de la policía municipal, mando mixto o policía estatal. El nuevo sistema de justicia penal establece que la cercanía del hecho delictivo con la intervención de la policía permitirá mayor agilidad en la investigación. En otros tiempos, el acudir hasta las oficinas del Ministerio Público generaba que pasara mucho tiempo entre el hecho delictivo y la intervención de la policía. Por eso, la ley le dio al elemento de la policía facultades para intervenir en el lugar y como primer respondiente, realizar las acciones.